Déjame decirte una cosa. Adelante, señor. Inepre no sirvió nunca, ni va a servir. No, nunca, no lo diga nunca. Pero permíteme hablar porque yo te escuché. Mira, Inepre para lo único que sirvió fue para que aparecieran supervisores, o como le decían, y macutearon. Degeneró así y siempre va a pasar. Puede en un principio empezar bien, pero al final del camino, ese tipo de actividad lo que termina es haciendo eso. Miren, la única manera que tiene y la única responsabilidad de un país y de un gobierno es crear condiciones para que haya una adecuada producción. Hay una ley simple, la principal de economía, que es ley de oferta y demanda. Lo que casea se pone caro, lo que abunda se pone barato. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Fíjense que los productos alimenticios de la canasta familiar son estacionarios, son de temporadas. Hay un momento en que se ponen barato, hay un momento en que se ponen caro porque no hay. Ahora, el problema que hay ahora es que todos los productos de la canasta familiar están escasos. Entonces, eso quiere decir que por asunto político, por el COVID, por lo que sea, de alguna manera las autoridades se despreocuparon de la producción nacional y por eso ahora todos están caros. ¿Es con mano dura? No, la especulación es parte del negocio y siempre va a ser así. Cuando tú tienes un colmado, cuando tú tienes un colmado, y lo bueno de lo colmado es que hay un colmado en cada esquina. Entonces, se le hace muy difícil a un colmadero poner un producto demasiado alto porque la gente tiene a la esquina, en menos de una esquina hay dos colmados y la gente tiene demasiadas opciones. ¿Qué es lo que pasa ahora? Y aparte de eso, si tú tienes un plátano muy caro, también la gente tiene otras opciones que es la batata, que es la papa, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú ves que la batata está cara, el plátano está caro, la yuca está cara y todo está caro. Entonces, hay un problema de abastecimiento, un problema de producción. Entonces, para resolver ese problema, para resolver ese problema, solo hay una solución de dos maneras. Uno, crear un plan de producción de ciclo corto, como por ejemplo, tengo entendido que las papas se producen, que es un sustituto del plátano, se produce, en tres meses estamos llenos de papas. Y lo otro, importar. Si no, van a seguir caros, porque es que, si están caros es porque hay escasez. Y los empresarios y los comerciantes van a especular. Siempre va a ser así. Y no hay forma de que, donde hay 40 mil especuladores, el Estado le caiga atrás a cada uno. El dilema está en el mundo, es que productos que son producidos aquí estén tan caros. Porque no hay producción. Sí, pero en el caso, yo estoy viendo desde hace mucho, de que afortunadamente hay sobreproducción inclusive, en todos los rubros. Y se está viendo a cada momento. El ejemplo palpable, el ejemplo palpable son esas que afortunadamente, y cuando se habló, cuando pasó lo que pasó con Venezuela, lamentablemente, aquí, bueno, el presidente actual, Luis Abinader, en campaña dijo que aquí con el tiempo nos convertiríamos en una Venezuela. Y yo en su momento dije, en cualquier esquina tuve una hueva platanera llena de plátano. Oye, lo siguiente, Luis. Ahora, aquí, sí, hubo un momento en los tiempos que cayeron aguas fuertes, que hubo producciones que se fueron a pique. Eso es verdad. Pero aquí, gracias a Dios, aquí, esos productos aquí abundan. Sí, mira, pero yo te puedo asegurar, y yo no he hecho una investigación. Vete al merkel a las 5 de la mañana todo el día. Mira, la lógica dice, porque ahí es lo que pasa. Tú tienes una sobreproducción de plátano. Si tú tienes una sobreproducción, el plátano no se queda ahí, se daña. Porque el problema de los... Por eso es que auxilia tanto el precio. El problema de la sobreproducción de alimentos, porque tú necesitas un carro que tú lo dejas ahí. Tú hiciste un alimento que dentro de dos meses se daña, dentro de una semana se daña. Entonces, si tú no lo vendes rápido, si tú no sales rápido de él, entonces se te daña y tú pierdes la cosecha. Pero un plátano verde no se daña, un plátano verde se madura. Está bien, lo que te quiero... Y madura un plátano también es bueno. Pero cópiamme la idea. Sí, 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 yo te entiendo perfectamente. De madurarse, luego viene un proceso que se pudre, si no se vende. Entonces, cuando hay sobreproducción, el producto, no importa el que sea, se pone barato. Porque incluso hasta, mira, hasta de vehículos hay una producción planificada. ¿Por qué? Porque si tú sobreproduces, hiciste una inversión en dinero que no vas a recuperar, y además tienes un gasto de inventario que es carísimo también. Entonces, la única razón en todas partes del mundo que un producto se pone altamente caro, si no hay una razón, si no hay, por ejemplo, no hay una inflación como consecuencia de descontrol de la moneda, de control macroeconómico, de inflación producto de la moneda, ha estado controlada. Entonces, si hay un incremento de todos, óyeme bien, porque si tú te pones a ver el historial, tú un día te encuentras con el plátano tan caro, pero entonces la pata va a estar cara. De repente no hay papa, pero hay plátano. La papa siempre ha sido un chismacara que el plátano. Ok, pero lo que te quiero decir es que los productos siempre históricamente oscilan, dependiendo de la temporada. Ahora, cuando tú ves que todos se incrementaron, es porque hay problemas de producción. Y la única manera en que eso se resuelve es creando un plan para ver cómo los productos de ciclo corto se producen dos o tres meses, y mientras tanto quizás sea necesario para mí una importación.